...ciencias cognitivas y para ello nos acompaña Sergio Colado. Buenos días, Sergio. Aparte de ser experto del Observatorio NetExplo, es, entre otras cosas, PhD o doctor en Psicología Cognitiva, es presidente de ACOMBE, la Asociación de Expertos en Comunicación No Verbal, es CEO de NETCH Ingeniería y es miembro del Comité Ejecutivo del Pacto Mundial. Es el Pacto Mundial, es la Comisión Española que se ocupa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU del 2030. Bueno, Sergio, pues hecha esta introducción, te dejo para que nos cuentes algo sobre ciencias cognitivas y si te parece, cuando termines, vuelvo para ver las preguntas que nos hayan lanzado. A los asistentes, que sepáis que tenéis un chat público para que vosotros podáis decir cosas, pero también tenéis las preguntas, el modo de pregunta y respuesta, que os hagáis llegar esas preguntas y se las pasaremos a la sección cuando termine su charla. ¿De acuerdo? Pues, Sergio, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Buenos días a todos. Gracias por este día tan maravilloso que tenéis aquí a vuestra espalda. San Jordi, el día del libro, estamos compartiendo aquí este evento. Yo lo que voy a hacer es intentar explicaros un poco acerca del cerebro y de la tecnología que podemos aplicar conjuntamente en distintos ámbitos. Voy a hacer un poco introducción muy rápida, muy fácil, pero algo metodológica sobre el cerebro para que podamos situarnos y luego os explicaré ejemplos. Lo que voy a hacer es, para no colapsar demasiado, voy a compartir mi pantalla. Voy a quitar la imagen de cámara para no llenar de ruido durante la charla y os voy a compartir la presentación para que podáis ver conjuntamente conmigo lo que vamos a hablar hoy. Espero y confío que todos lo estáis viendo. Bueno, vamos a ello. Gracias. ¿Es ok? ¿Sí? ¿Lo veis? Perfecto. Para situarnos un poquito, un poquito de historia. Os voy a explicar un poquito de historia para arrancar sobre qué es ciencias cognitivas. Bueno, el momento histórico en el que podríamos partir es a final de 1800, desde el 1800 o el 1879, 1880, que es cuando nace la psicología experimental como concepto en el lavatorio de Punt, que vendría a ser un poco el padre de la psicología. A partir de ahí se inicia todo un proceso de desarrollo a nivel más científico que acabará convergiendo en lo que son las actuales, en lo que se conoce actualmente como ciencias cognitivas. Y que viene a cazar o a recoger unas cuantas conocimientos de distintas disciplinas. Para que veáis que esto se remonta hace muchos años, atrás, sobre el 36, en 1936, ya Alan Turing, que seguro que conocéis o casi todos conocéis, desarrolló lo que es la máquina de Turing, que al final viene a ser una tira codificada que es la que permite, de alguna manera, pues, representar y trabajar con cualquier tipo algoritmo computacional. Un poco más adelante, aparte de otras disciplinas, en el 50 es cuando ya Turing propone su famoso test de Turing o la prueba de Turing, que venía a ser una prueba en la cual, pues, se situaba en un espacio separado una persona de un ente, puede ser una persona, podía ser una máquina, iniciaba una conversación y a partir de ello el objetivo era tratar de identificar o de ser capaces de contrastar si realmente se trataba una persona o una máquina. En el caso en el que no se pudiese demostrar o se pudiese contrastar o contrastar que era una máquina, se entendía que la máquina era capaz de, a través de la mujer natural, era capaz de hacerse pasar por un ser humano. Esto empezaba a ser el concepto de inteligencia artificial. En el 56, en el simposio de teoría de información llevado a cabo por el MIT, pues, aquí se empieza a escribir y a difuminar o a trazar lo que van a ser las ciencias cognitivas. En concreto, se presentaron tres trabajos de especial relevancia. El primero de ellos venía de Newell y Simon, que lo que hicieron fue presentar una demostración acerca de las teorías relativas a cómo un ordenador podía poner en marcha algo parecido a una mente. Chomsky criticó, por otro lado, la aplicación de la teoría de información que años atrás había postulado Sharon y Weber y en el último caso fue el caso de Miller, que lo que propuso fue cómo funcionaba la mente humana, de tal manera que luego se pudiese llegar, de alguna manera, pues, simular. Estos tres estudios son de especial relevancia porque, debido a esta gran revolución cognitiva, empezaron a converger en lo que serían las ciencias cognitivas. De hecho, Miller se postuló y preparó un hexágono, una figura que trata de unir todos estos puntos. Y es con la Fundación Sloan, con el Fondo Económico de la Fundación Sloan, que empieza a trabajar con el concepto de ciencias cognitivas y invirtiendo una cantidad de gente de dinero, evidentemente, para la investigación. Como os decía, Miller propone este hexágono, el que se llama hexágono cognitivo, que viene recogido muy bien detallado por Howard Garner en uno de sus documentos. Howard Garner, para muchos ya lo conoceréis, es el precursor, el padre de las inteligencias múltiples. Y, de cierta manera, esto tiene un poco de relación. ¿Qué es lo que proponía Miller? Miller proponía que hay una serie de disciplinas, cada una en sus apartados, cada una en sus competencias, no en el global, sino en algunas cosas concretas, que tenían relación, que relacionarse entre ellas, pues, podían permitir, de alguna manera, estudiar y tratar de definir cómo funciona el cerebro, cómo se puede hacer la información. Las líneas gordas son relaciones de mayor intensidad, las líneas punteras son relaciones menores, pero que estas disciplinas, estas distintas disciplinas, la psicología, la filosofía, la lingüística, la antropología, la neurociencia, la computación, la ciencia de la computación, que dentro está la inteligencia artificial, tienen relación y convergen, de alguna manera, dan cuerpo a esta nueva ciencia, la ciencia cognitiva. Este hexágono sería un poquito obsoleto, hay algunas cosas más que van apareciendo, temas de epigenética, incluso física, otras materias matemáticas que tienen relación en el estudio del comportamiento humano como tal. El origen de nuestra especie se remonta a hace muchos años, prácticamente alrededor de unos 6.000 millones de años, que es el momento en el que se estima este inicio de la evolución humana. En este origen, nosotros, nuestros antepasados, con una necesidad de subsistir y de perpetuar la especie y teniendo en cuenta que las condiciones de vida no eran nada cómodas y su ritmo de vida, eso es la escasez en cuanto a alimentos, situaciones climáticas que podían ser desfavorables, pues bueno, provocaban o incitaban una serie de reacciones cada vez más rápidas y concretas para la subsistencia. Las emociones, por otra parte, las emociones humanas nos han permitido de alguna manera adaptarnos a este entorno, reaccionar de una manera rápida, procesando la información del entorno y de nuestra experiencia, con el objetivo de subsistir, de adaptarnos y de subsistir. Y tiene una especial relevancia, es uno de los campos que tiene especial relevancia actualmente. Y de hecho, muchos de los gestos actuales, de las expresiones, vienen de este histórico. De hecho, Charles Darwin ya postulaba que las expresiones emocionales, que los gestos, que algunos de los gestos son como los restos arqueológicos y de vestigio de cómo nos comportábamos, de aquellas cosas que necesitábamos para adaptarnos y para sobrevivir. El objetivo, el objetivo al final de la mente humana era la de concentrarse de una manera muy eficiente, muy rápida, para sobrevivir, para reaccionar ante estímulos agresivos, por ejemplo, ante algo que parecía un ruido o una sombra y tenía que decidir el cerebro rápidamente, de una manera muy rápida, si era un peligro o no. Si era un alimento que podía comer o no. O sea, al final el objetivo del cuerpo humano, del cerebro humano, era hacernos reaccionar de manera muy, muy rápida. Uno de los aspectos muy estudiados y desarrollados en las ciencias mentiras es el tema de la teoría de la mente. Que la teoría del cerebro, al final, como os decía, lo que trata es de reducir la incertidumbre. Viene a intentar respondernos qué es lo que va a suceder de una manera rápida y hacernos reaccionar. La teoría de la mente, lo que se refiere es a la habilidad que tenemos para comprender, para predecir la conducta, los conocimientos de otros, de terceros. Para meterlos dentro de su mente, ser capaces de saber, de interpretar qué están sintiendo, ser capaces de interpretar cuáles son las necesidades y las acciones que va a llevar a cabo el otro y reaccionar en consecuencia ante ello. La manera de procesar información en nuestro cerebro es de una manera muy rápida, muy simplista y condensada para hacer un poco más fácil el entendimiento. Se divide en dos caminos. Una parte viene por el pensamiento consciente, otra inconsciente. No confundamos, que esto es un error a veces habitual, no confundamos inconsciente con estúpido. No tiene nada que ver si el cerebro es inconsciente. Yo a veces oigo en charlas o veo en anuncios o en propuestas de algunas empresas que, bueno, trabajar inconsciente, inconsciente como piensa poco es fácil y tal, es la parte más tonta del cerebro y la consciente es la racional y si lo llevas a la racional pues tienes un problema porque te piensas, no, no es así. El pensamiento consciente al final lo que está haciendo es tirar del contenido que ya tenemos almacenado. Entonces aquí como veis tenéis un ámbito que va por el lado azul y otro que entra por el lado justo debajo, en naranjita, ante la exposición un estímulo. Un estímulo puede ser algo que vemos, algo que sentimos, algo que olemos, algo que tocamos, algo que oímos. Entonces esta información que nos llega al cerebro nos vendría por dos caminos. El primero es el lado inconsciente, el lado no consciente, la percepción no consciente. Lo que haría la información al llegar a este lado no consciente es evaluarlo por los mecanismos de procesado no conscientes, que es esquemas internos que tenemos, que esos son pues aquello que hemos aprendido, lo que nos han explicado, aquellos de los típicos que hablamos de sesgos o de historias o de cosas que nos han contado y que nos han transmitido culturalmente. Pueden ser cosas que ya actualmente la neurociencia ha demostrado que son grabadas genéticamente a través de la transmisión genética, pues incluso miedos, algunas otras cosas que quedan ahí en nuestro cerebro. Y lo que haríamos al final es procesar esa información de una manera muy, muy rápida, tirando de un camino de menor consumo cognitivo, porque el cerebro ya dice, oye, te desconecto, proceso yo y actúo. Y daría como respuesta abajo, en las bolitas estas grises que tenéis abajo, daría como respuesta, pues una respuesta primero fisiológica, puede ser, pues ante un miedo, pues temblar, o te pones nervioso o pones a sudar, podría ser una de las respuestas fisiológicas. Y una expresión no controlada, una cara de espanto, pues no sé, apretar los dientes, algo que no estamos controlando en este momento y que expresa, que pone de manifiesto, que demuestra o que expone esas emociones que estamos procesando en ese momento, que estamos sintiendo en este momento. Por otro lado, en paralelo, esta misma estímula, esta misma información vendría por un camino consciente, por un procesado consciente, es decir, más racional, que de una manera consciente lo evaluaríamos. También tiramos de esquemas internos, no nos equivoquemos, también tiramos de nuestra experiencia, de lo que conocemos. Evidentemente, si tengo delante un animal que resulta que es un pangolín, ahora que está de moda, y no lo he visto en mi vida y no sé lo que es, pues puede ser que me dé miedo, puede ser que no me dé miedo, depende de que lo asemeje de alguna otra cosa. O sea, desde luego, como no lo conozco, reaccionaré con aquello que mi cerebro me ayuda a procesar, que se parece más. Pero si lo conozco perfectamente, igual pensaré, bueno, pues es un animal inofensivo o no, o es un animal muy peligroso porque me va a pegar, no sé qué virus. Este sería el procesado consciente. Y ese procesado es mucho más lento que el anterior, es ligeramente más lento que el anterior. Y como resultado, nos genera, pues, esas 3 cajitas de más. Una es la motivación. ¿Qué vamos a hacer ante esto que acabamos de pensar y de procesar? ¿Cuál es la motivación que nos lleva a correr, a abrazarlo, a qué es lo que vamos a hacer? Esto nos provocará o nos va a generar una conducta intencional. Intencionalmente vamos a hacer algo. Por otro lado, el pensamiento, el pensamiento propio cognitivo de la situación, en todo el procesado, la memoria, de los resultados, evaluación, análisis, todo lo que conocemos normalmente como el pensamiento esté más consciente o el procesado de la información más racional. Y esto nos llevará, pues, a tener un tipo de control de la emoción. Pues, debo de retenerme y no hacer nada, debo de cambiar mi expresión para que no vean que tengo miedo, veremos cuál es el control. Y, por otro lado, por aquello que estamos sintiendo, por la propia experiencia, pues, tenemos una acción sobre esa expresión no controlada. Tendremos tendencia a hacer algo, pero racionalmente, con ese control de la emoción, lo que haremos es bloquearlo. Este es el motivo por lo cual a veces los analistas, que creo que hay bastantes analistas hoy aquí en la sala escuchando, todos vosotros sabéis y muchos que no sois analistas, pero lo intuís, es el motivo por el cual a veces uno da una respuesta emocional, expresa algo y automáticamente intentamos bloquearlo, pero ese intervalo de tiempo, ese poquito de tiempo, a veces no llega ni siquiera a segundo, podemos llegar a captarlo, visualmente un poco difícil, pero con medios actualmente tecnológicos de hace cámaras, podemos llegar a grabarlo y ver ese fotograma en ese momento concreto y ver que hay una diferencia entre lo que me estás diciendo y me estás tratando de expresar a continuación con lo que realmente has expresado anteriormente. Es ese gap de tiempo el que nos permite evaluar ciertas expresiones de emoción que podríamos asociar realmente, como os decía, la emoción es un elemento que nos permite adaptarnos y sobrevivir, podríamos realmente saber cuál es de fondo, de trasfondo, cuál es el objetivo prioritario y la motivación real que va a haber detrás de esa expresión que tenemos, que podríamos estar expresando un momento a lo dado, odio, ira, en este caso más que odio, ira, tratar de taparlo con sonrisa de alegría, falsa sonrisa probablemente, pero la motivación realmente no es la de abrazarme, sino la de estrangularme y es de la misma manera en la que podríamos llegar a evaluarlo. Para que os hagáis una idea en el mundo, sobre todo el mundo del marketing y demás, que es realmente importante, no solo el marketing en general, pero en el marketing se ha estudiado mucho, de hecho, este estudio que os presento es un estudio llevado a cabo por una consultora, por el que tenéis ahí, por Ranssen de Bailinstrom, que lo que venía a evaluar es cuál es el impacto en cada canal sensorial que tenemos, vea ese canal sensorial es la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, que son nuestros canales físicamente los que nos sitúan, los que hace que nuestro cuerpo esté y que luego os comentaré, es uno de los motivos por los que la ciencia cognitiva va creciendo, porque si inicialmente planteábamos el conocimiento del cerebro, como la simulación en máquina, en un proceso, en inteligencia artificial, en un robot, perdón, en un programa que simulaba un cerebro, lo que hemos estado dándonos cuenta los últimos años es que un cerebro sin un cuerpo que sense no sirve de nada, no es exactamente lo mismo, no se puede simular y es precisamente porque necesitamos canales sensoriales que nos permiten situarnos y adquirir cierta información y que además modele y condiciona nuestras percepciones. Por otro lado, en un estudio de la Universidad de Roqueferre, también lo que se evalúa es cuál es la importancia de activar uno o varios de los canales sensoriales, de tal manera que una información presentada solo por un canal, como tenéis aquí, el impacto de los sentidos, por ejemplo, en esta charla que estoy dando yo ahora, si solo pusiese las transparencias con muchísimo texto, si queréis, pero solo las imágenes, solo algo visual, estaría captando un 28% de importancia de vuestra atención. Si ponemos en marcha 2 o 3 canales, veas el auditivo, el olfativo, el gusto, por ejemplo, estaríamos captando ya un 43% de probabilidad de atención y de impacto del mensaje. Y si ya nos vamos a trabajar con los 4 o incluso los 5 canales, ya estamos por encima del 50%, estamos un 58%, un 60% de probabilidad de asimilación de la información. Entrando en los sentidos, empezando por la vista, que es quizá uno de los más importantes, quizá el más importante, porque nuestro cerebro funciona principalmente con imágenes, debo deciros que los ojos nos engañan. Los ojos nos están engañando. Nos engañan porque nos engaña el cerebro, porque nos intenta proteger. El cerebro no quiere que sepamos todo, ni necesita que hagamos todo, ni que suframos todo. Lo que hace siempre apartarnos es intentar tomar las riendas para actuar. Y de hecho, muchas de las cosas que hacemos normalmente, como respirar, ni siquiera estamos conscientes de que respiramos. Si intentáis poneros a controlar vuestra respiración, salvo los que hacéis ya meditación extensa, habéis conseguido un entrenamiento importante, al principio cuesta mucho. Uno tiende incluso a ahogarse. A ser más que a respirar, ¿no? Esto es porque nuestro cerebro inconsciente, el área remaritiliana, pues ahí hace sus tareas. Y el libro hace esto. La información que nosotros recibimos por la vista, para que os hagáis una idea, procesamos a nivel velocidad de imágenes, somos capaces de procesar 60.000 veces más rápidamente la imagen visual que el propio texto, que es el texto de lectura. Y el 90% de la información que tenemos almacenado en nuestro cerebro es más visual que de otros canales, o recordamos más las imágenes. Y de hecho, por no extenderme, debo deciros que además las procesamos y las modificamos a nuestra experiencia. ¿Qué sucede? Que nosotros vemos lo que se nos presenta delante, pero como tendemos a no estar observando absolutamente todo, como ejemplo, podéis ver en YouTube miles de vídeos de estos, de dos personas que están hablando y pasa por detrás uno, un mono, y como estás atento a la información que te están diciendo, lo que estás haciendo ellos, no ves lo de detrás y demás. Bueno, el cerebro atencionalmente nos elimina cierta información que considera que no necesitábamos procesar y procesa solo un poco de información y la almacena. Y la almacena tal como cree que la tiene que almacenar. Nunca almacena todo. Entonces, a la hora de recordarla, recordamos también aquello que creemos que sucedió y que hemos compuesto con nuestra experiencia. Pero cuando vemos, también hacemos lo mismo, rellenamos los huecos. Es por esto que a veces la atención visual que a veces tenemos pues nos lleva a no ver la moto esa que viene por la izquierda y no tenemos puesto intermitente y ya nos hemos centrado en intermitente y no hemos visto la moto y le damos un golpe. Pues es porque al final nuestro cerebro nos está dejando ver un poco, interpretando la realidad como cree que es. De tal manera que incluso hay muchas teorías sobre, teorías y hipótesis, incluso algunas afirmaciones sobre que lo que yo veo no es exactamente lo que tú ves. Con lo cual estamos viendo dos realidades diferentes construidas a partir de nuestra experiencia. de nuestros gustos, por decirlo de alguna manera. Y a modo de ejemplo, estas ejercidades que hay del, ¿de qué color es este vestido? ¿Plata o azul? Esto es uno de los casos también que podíais evaluar. El oído, que es otro de los canales importantes. Bueno, si además de al concepto visual le añadimos el audio branding que se llama, el resultado es muchísimo mejor. De hecho, con temas de audio es muy habitual que muchas empresas asocian un estímulo favorable y por lo tanto una emoción favorable o una emoción concreta a un sonido e incluso a una experiencia. De hecho, seguro que muchos tenéis en mente, si os ponéis a pensar, sonidos que cuando los oís, pues os recuerda, esto es Vodafone, esto es Coca-Cola, esto no es eso. En realidad es una música, al fin y al cabo, que era compuesto, pero tendemos a darle una atribución de algo y a unirla con algo. E incluso, os diría más, es tan potente este arreglo que incluso tenemos tendencia a hacer cosas en función de lo que oímos. Un ejemplo muy claro es un estudio que se llevó a cabo en los años 80 de vinos en los cuales en las tiendas lo que se decía, lo que se hizo fue poner música de unos distintos países, de unas tiendas de vinos. El primer día se puso música francesa y el ticket de la compra, mayoritariamente, pues vino de la compra en vinos franceses. Curiosamente, unos días después de estas pruebas, unos días después, se puso música alemana y el ticket de la compra mayoritario ya no eran vinos franceses sino eran vinos alemanes. Esto se debía a la asimilación del sonido a una serie de cosas y a una serie de percepciones y emociones arraigadas. El olfato es otro de los canales importantes también a tener en cuenta. El ser humano es capaz de distinguir 10.000 olores distintos durante prácticamente un año. Bueno, 10.000 olores distintos por separado y en un año, recordad, incluso 65% de estos. El branding sensorial olfativo cada vez está más de moda, pero no es nada evidente y nada simple. Es habitual entrar a algunas tiendas que te pegan el chorreo del aroma contra la cara y ahí te va, ¿no? Y ya está, ¿no? En realidad no funciona así. En realidad existen muchas formas de arraigar un aroma, un aroma a la entrada, un aroma de acompañamiento, un aroma a la salida para seguir. De tal manera que incluso hay algunas firmas que llevan su aroma incrustado en la bolsa, en el packaging o incluso el propio producto y cuando llegas a tu casa sigues oliendo a la tienda y sigues teniendo tendencias de compra con esas marcas. Y lo que se trata de hacer es asociar un aroma a una, de nuevo, a una emoción positiva para que lo recordemos. ¿Vale? El gusto, por último, es otro de los canales importantes y el gusto principalmente tiene una necesidad de supervivencia, una relación de supervivencia, porque a través del gusto, también usado el olfativo con lo que se llama el flavor, a través del gusto éramos capaces de saber si algo iba a estar contaminado o no iba a estar contaminado, iba a ser malo o iba a ser bueno para nuestra salud. Por lo tanto, el gusto nos permite de alguna manera decirnos si estamos seguros o no. Y hoy más que nunca, tal como somos muy conscientes de ello, la seguridad es un valor principal y esencial. Por lo tanto, que ver con arraigar gustos y valores de emoción positiva son súper importantes, de tal manera que todo el ámbito de la restauración y de las muestras, tipo el chocolate que te dan cuando entras en un sitio cómodo, agradable y te tratan muy bien, pues al final acabas comprando por estas cuestiones. Y por último, el tacto. El tacto es otro de los a veces abandonados y de hecho la piel es el mayor captador de sensores que tenemos en el cuerpo, donde más sensores tenemos, donde más puntos de sensado tenemos. Tiene una gran relación el tacto con la percepción de lo que sentimos y de lo que sentimos de los demás, de dónde estamos y de dónde nos situamos. De hecho, en diversos estudios se han centrado en ver qué pasa cuando tocas una camarera al darle una propina. Si la camarera te toca el codo, cuando vas a pagar vas a dar más propina, vas a tener más tendencia a dar propina que si no te toca el codo, deprimida en la zona. De si haces una entrevista y el café está caliente o la bebida está fría, qué sensación te va a dar la otra persona respecto a ciertas cualidades que le atribuimos, no por las que tiene, sino por la situación y la sensación que nos está dando el contacto de nuestro canal sensorial del tacto. E incluso el hecho de llevar a cabo ciertas actividades posteriores a haber tocado algo más rugoso o algo más continuo, que nos puede dar la sensación de mucho más complejidad o menor complejidad. Podemos incluso condicionar la respuesta futura en base a lo que estamos tocando. Entrando ya en tecnologías, bueno, deciros que hasta el siglo XX, nosotros, el ser humano, nos hemos ido adaptando al entorno. Hemos ido de alguna manera haciendo aquello que debíamos de hacer para poder sobrevivir y progresar. A partir del siglo XXI es cuando el entorno empezó a adaptarse al humano. Es cuando hemos empezado a integrar todas estas tecnologías, que si los sistemas inteligentes de edificios, que si elementos que cambian de formas y de no sé qué, que si generan aromas para acertar. Esto es lo que hemos empezado a hacer a partir del siglo XXI. Ya no nos estamos tanto a adaptarnos nosotros al entorno, ya no somos tan nómadas como para movernos o tan aceptativos y tan confortables como para aguantarnos con lo que hay, sino que empezamos a modificar el entorno con lo malo y con lo bueno. Con lo malo de la degradación, evidentemente, a la que estamos sometiendo nuestro planeta y con lo bueno para otras cosas. Aquí hay una reta y la de conceptos que podríamos hablar. El mundo es más simple y lo conoce muy bien. Temas de resiliencia, temas de adaptación, muchos temas que yo estoy acostumbrado. ¿Qué va a venir después? ¿Qué es lo que va a venir después de esta adaptación del entorno al ser humano? Bueno, pues el movimiento que empieza a moverse ya es que el humano se fusiona con el entorno, que forma parte del entorno. De ahí tecnologías de conexión del cerebro al medio y interconexión con las máquinas, de todo el tema del movimiento transhumanista. Aquí ya podríamos debatir largo y tenido. Si queréis, luego tenemos un ratito que podemos hablar sobre este tema. En cuanto al mercado de las emociones, poca broma, no es casualidad que haya muchas empresas invirtiendo en lo que ahora veréis, en tecnologías para entender el cerebro, para que las ciencias cognitivas se desarrollen. Por esto la Fundación Eslova ha metido tanto dinero en su época también. Y para tratar de alguna manera de leer e impactar en las emociones. El mercado del análisis de las emociones, reconocimientos faciales, del tono de voz, del movimiento gestual, se estima que en los próximos años, estoy hablando de, pensas un poco de este COVID que nos ha puesto un poco de bloqueo, pero incluso teniendo en cuenta previsiones de riesgos y cosas que pueda haber, se estima que se puede llegar a alcanzar un mercado de 25 billones de dólares para nada, para de aquí muy pocos años. Por eso hay tantas empresas, nos sorprenda encontrar tantas empresas invirtiendo en esto. ¿Qué tecnologías son las que están trabajando el ámbito de las emociones, del comportamiento, de la motivación, de la percepción? Pues yo os podría diría que prácticamente todas de alguna manera tienen o tienen alguna relación, alguna conexión con ello. Desde la inteligencia artificial, que es evidente en la simulación del ser humano, hasta la realidad extendida que habéis tenido estos días, charlas y seguís teniendo charlas sobre todas estas tecnologías, la realidad extendida, pues nuestro compañero os explicaba cómo el entorno te puede impactar en la percepción de dónde estás, incluso hacerte creer que estás viviendo una experiencia y esa experiencia la vas a grabar en tu cerebro. El vehículo autónomo que toma decisiones, el interés de las cosas que sensan, los drones que los mueves, es la genética incluso relacionada con la transmisión de emoción. Hay múltiples tecnologías y todas ellas están cruzadas y transversalmente tratadas por el conocimiento del comportamiento humano. A modo de ejemplo, os voy a presentar unas cuantas tecnologías que a mí me han llamado especialmente la atención. La primera de ellas es S.A. Indesky. Esta es una tecnología que trata de alguna manera de conocer posibles agresiones. Es una tecnología pensada para la protección de personas y que se basa en una serie de drones que sobrevolven un terreno y a partir de ahí lo que hacen es ver por movimiento gestual, por un sistema capaz de detectar dónde está el codo, la mano, la cabeza de distintas personas, el cuerpo donde está situado y ver cómo se está moviendo y ante eso hay una serie de algoritmos detrás de reconocimiento que te permiten predecir si lo que está sucediendo es una agresión o no es una agresión. Y de esta manera entender si es un sitio de peligro o no es un sitio de peligro al que hay que ir o al que no hay que ir. Otras tecnologías también llamativas es iWarnel que este es muy curioso. Esta es una tecnología desarrollada para detectar el intento de robo en locales comerciales. Una cámara al fin y al cabo también con movimiento gestual es capaz de primero detectar el encuadre de la persona evidentemente el reconocimiento primero de la persona con visión por computador. Reconoces la persona e identificas todas sus partes del cuerpo cara al cuerpo y demás y a partir de ahí el sistema es capaz de detectar cuando los movimientos de la persona han ido a coger un objeto y guardárselo en un bolsillo o lo ha cogido y lo lleva a la mano para venderlo o sea, para pasar por caja y comprarlo. Es bastante interesante. Este lo he querido poner casi a última hora este es muy nuevo este que me vino por Andrew Engie uno de los pioneros máximos responsables del mundo de inteligencia artificial esto es un es un sistema de inteligencia artificial que es capaz de detectar la distancia entre personas de tal manera que podemos medir esa distancia social que nos están pidiendo ahora las las fuerzas de seguridad y los gobiernos pues este sistema es capaz de decirte oye, aquí se está cumpliendo que no se está cumpliendo y a partir de aquí determina tú evidentemente distancia social o cualquier tipo de distancia que queramos mantener y que queramos evaluar y este sistema estaría de alguna manera indicándonoslo. AIF Fake Review Detection es un sistema basado en inteligencia artificial que analiza es capaz de analizar a través de una red neuronal profunda es capaz de analizar diversos artículos y diversas informaciones para predecir si existe un alto grado de probabilidad de que sea mentira esa información ahora que las fake news están tan en boga y que son tan peligrosas que incluso al punto de que en diversas encuestas relacionadas en Europa dicen que muchos de los ciudadanos creen que las fake news pueden llegar a incluso a desestabilizar los regímenes democráticos y poner en riesgo las relaciones mundiales como las tenemos pues esto es una de las tecnologías que ahora intenta detectar estas fake news antes de que incluso salgan no quiero ni hablar de las cantidades de fake news que hemos estado viendo estos días con el COVID este es uno de los productos que me encanta personalmente SoundShift de hecho tuvo un premio de NetExplot en el 2019 SoundShift es un sistema que permite vía micrófonos permite detectar el sonido en este caso de la fila armónica que tenéis en este vídeo el sonido de la fila armónica y a través de este traje que tiene una serie de sensores y una serie de actuadores puede estimular distintas partes del cuerpo en función de cada sonido y de esta manera una persona sorda podría llegar a estar disfrutando de la fila armónica tranquilamente pero no solo una persona sorda imaginaos incluso los que estéis no sé si hay alguno aquí presente que esté en el mundo de la danza o que haya hecho sus pinitos pues cuando tienes que ensayar unos pasos a veces es difícil estar concentrado lo que te están diciendo y lo que estás sintiendo y el movimiento y tal pues este sistema permitiría estimular de alguna manera aquellas zonas que tienes que poner en movimiento de manera síncrona con el sonido es espectacular a mí me encanta este proyecto y este también me gusta muchísimo este vendría a ser algo asimilable en este caso para invidentes lo que ha hecho Ford es generar una tecnología de generación de estos sonidos que lo que hace es que con una cámara capta el exterior de lo que está viendo cualquiera en el exterior en este caso unas montañas como veis aquí y genera todo ese relieve para que lo pueda un invidente pueda tocarlo sentirlo y ver exactamente lo mismo que estás viendo tú por la ventanilla de tu coche en un viaje imaginaos un viaje de 6 horas 8 horas y te vas muy lejos pues lo que puede ser una persona que no está viendo a su tentera imaginaos hacerle viajes así pues al menos aquí disfrutaría también de esta visión viaje o cualquier otras cosas Locksitu VR de Virtual Reality este es un sistema pensado para el tratamiento de enfermedades mentales al final aquí lo que tenemos es un entorno virtual estamos trabajando con entornos entornos inmersivos generamos entornos virtuales para un tratamiento y por otro lado a través de 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 eje de 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 brain interfaces que hace poco mi compañera en el texto explicaba también cómo funcionan estos equipos pues a través de la lectura de de respuesta eléctrica del cerebro y a través de eye tracking y de de movimiento ocular y otros parámetros somos capaces de poder medir en qué momentos qué momentos hay de ansiedad de estrés de angustia de calma y tal y podemos ir modificando estos entornos virtuales para ir tratando pues alguna alguno de los trastornos relacionados podría ser pues una fobia podría por ejemplo para poco a poco ir desmitificando y ayudando al sujeto a entrar en un bucle mucho más agradable y ir eliminando esa mala experiencia que probablemente tenga arraigada y que por eso le provoca esta serie de traumas otra tecnología muy muy conocida ya pero que os quería presentar es Pepper es un robot que está plagado a la esferia de este robot la gracia a este robotito es que es uno de los primeros robots que empezaron a trabajar con el reconocimiento de expresión de emoción con sus cámaras era capaz de ver las emociones y de saber cómo se sienten las personas que están con él y a interactuar precisamente con ellas este demás me sirve para explicaros toda la evolución del mundo de la robótica en torno al conocimiento del comportamiento y en torno al conocimiento de las expresiones hay muchísimos robots que están trabajando en reconocer emociones e incluso en representarlas en imitarlas y en presentarlas de la misma manera que lo hace un ser humano hay de todo desde robots muy 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 realistas como Sofía que es el que además más capaz más conocido y más capaz de representar emociones humanas hasta otros menos humanos pero también humanizados como es este ropear que tiene una forma de osito y no es casualidad algunos tienen unas fisionomías más humanas por una cuestión de similitud y de no voy a decir de suplantación porque no es el caso pero sí de parecer más en este caso humano y otras que precisamente humanizan pero huyen de tanta similitud porque genera mal rollo pensar que los seres humanos tenemos tendencia ya de por sí a humanizar las cosas vemos caras en las nubes vemos caras en los bolsos e incluso para los más veteranos o frikis o de todo un poco si recordáis R2D2 cuando veíamos la película hemos visto la película R2D2 se empieza a hacer soniditos y solamente con el sonido somos capaces de saber si estaba contento o estaba enfadado o estaba triste o cómo estaba ese robot cuando en realidad era un pitido no había nada más éramos nosotros los que le dotábamos de ese conocimiento o de ese valor humano el robot R2D2 no tenía ninguna necesidad de decirte si estaba triste o no es un robot no tiene por qué expresar emociones sin embargo nosotros las humanizamos y las sentíamos con R2D2 pues esto es lo que está haciendo en el mundo la robótica está intentando empatizar a base de parecerse al ser humano en sus expresiones pero en algunos casos no tanto como para asustar al ser humano porque si el robot robear este en lugar de que que lo que hace es llevar a personas como veis asistencia médica en este caso pues una persona que no pueda andar la lleva a la cama si este robear en lugar de ser un osito fuese unos brazos robóticos tipo como los de las máquinas que vemos en las fábricas que seguramente sería mucho más efectivo y menos costoso a lo mejor en algunos de los componentes si se lo plantamos a un enfermo bueno le da miedo y no lo quiere pero si se lo si le ponemos a una Sofía que se parece mucho al ser humano igual también le da un poco de mal rollo con lo cual al final se ha buscado algo más en este caso más infantil y más cómodo para la persona VoiceSense que es otra de las tecnologías bastante novedosas es un sistema capaz de monitorizar el tono de voz y detectar emociones en ellas se está utilizando tanto para temas de salud que lo único que hacemos salud mental que lo único que hacemos es constantemente escuchar, escuchar, escuchar y a base de de mucha escuche de mucho reconocimiento de la voz seamos capaces de detectar en qué momento parece que esa voz ha cambiado y hay tonos de ansiedad o otros tonos en comparación con los habituales pero también se está utilizando para rastrear satisfacción de cliente una conversación o incluso recursos humanos para detectar cuál es el mejor perfil para una para una contratación cuidado que esto nos permite detectar en el estrés de la voz y en otros componentes de la voz emociones y este último por último Emotion este me siento especialmente orgulloso de él porque yo soy una persona que forma parte de este proyecto y aunque no quiero hacer de comercial pero no podía dejar pasar de explicarlo Emotion es un sistema basado también en inteligencia con una serie de redes neuronales detrás es una plataforma de hecho que permite la entrada de cualquier sistema de análisis como los que había visto hasta ahora el voice sense por ejemplo de voz uno de reconocimiento facial uno de movimiento gestual cualquiera de los sistemas que ya están leyendo o implementando algunos nuevos tienen un canal de entradas que es capaz de coger esos valores de emoción y unirlos a otros sistemas de control por ejemplo encender y apagar luces subir y bajar la calefacción o simplemente hacer un reporte en automático de lo que se está viviendo de tal manera que podemos adaptar el entorno incluso a nuestros propios emociones véase motivaciones véase comportamientos e incluso deciros que en las primeras pruebas piloto que ya se han hecho que yo estoy trabajando con el equipo que lleva a cabo el desarrollo tecnológico de esta plataforma se ha llegado a poder evaluar la correlación real entre el impacto de la emoción que genera un orador a la hora de hablar y a la hora de expresarse gestualmente el entorno propio que también condiciona con estímulos externos porque una cosa es medir estímulo en un entorno controlado y otra cosa es en el día a día en cualquier entorno no controlado que son los los que vivimos normalmente todos ¿no? pues se ha podido llegar a evaluar después con exámenes a posterior que hay una cierta correlación entre el impacto emocional en un mensaje y el retorno en la memoria o el sostenimiento en la memoria del contenido de ese mensaje aquí estáis viendo ahora por ejemplo en política lo que puede suponer el saber impactar en el momento dado y si no has podido impactar porque el sistema de hecho no impactaste en el siguiente meeting pues volverá a trabajar pero imaginaos también en educación lo importante que es en la educación creo que hay educadores por aquí lo importante que es en la educación para vosotros primero saber si estáis impactando bien en vuestros alumnos y luego saber con qué probabilidad podéis llegar a obtener buenos resultados o resultados un poquito más fiables nada más ya os dejo aquí Pablo te voy a devolver el control para que ahora ya sí podamos pasar a todas las preguntas y demás que queráis hacerme perfecto pues muchas gracias Sergio ya has dejado de compartir pantalla si quieres pon tu cámara también y así te vemos todos ahora mismo no hay ninguna no hay ninguna pregunta perdona los he dejado impactados emocionalmente a todos sí 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 se están pensando ahora mismo así que vamos a ver si a alguien se le ocurre alguna cosilla y si no pues pasas a comentarnos algunas de esas cosas interesantes que has dicho que dejaríamos para el final sobre las emociones mira aquí ahí tenemos una primera pregunta de nuestro amigo Lito Navarro es interesante lo relacionado con el contacto humano para restaurantes tecnificados ¿habéis trabajado en alguno? vale bueno con restaurantes tecnificados entiendo el tema de los sentidos ¿no? sí imagino que Lito se refiere a restaurantes sensoriales mira no te puedo decir el nombre del restaurante por una cuestión de porque no pide permiso de hecho normalmente en este caso con este ejemplo con este además siempre tenemos que pedir permiso para todo pero sí que te puedo decir que es de una estrella Michelin en el cual había un sistema hay un sistema de control instalado y está en Barcelona y el que quiera le podré dar la dirección pero no puedo decir el nombre está en Paseo de Gracia dentro de un hotel hay un sistema de control allí que lo que hace es estimular el sostenimiento la continuidad dentro del espacio y el consumo no ilegal pero el consumo o la experiencia del usuario de tal manera que el sistema de iluminación el sistema de control que tiene el local lo que hace en este caso no medía emociones en ese momento cuando lo hicimos no había tanto desarrollo con sistema de cámaras pero sí interactuaba con otros patrones de lectura de cuánta gente que hay el horario y demás lo que hace el sistema lo que hace actualmente y sigue haciendo el sistema es que va modificando poco a poco la temperatura de color de la luz el nivel de color de la luz y los distintos escenarios que hay en todo restaurante que hay un montón de escenarios distintos en distintas zonas la zona más de la barra la zona más de las mesas la zona del pasivo y tal va cambiando las tonalidades de luz y la intensidad de luz de tal manera que una vez has acabado de comer pues te intentas sostener más tiempo mantener más tiempo para que ya te tomes una copita luego ya te tomes la merienda luego ya te alargues hasta la cena evidentemente uno que entra para almorzar probablemente no queda hasta la noche pero el que se queda para cenar probablemente acaba quedándose más rato porque el entorno le va estimulando sensaciones y experiencias para motivarle al quedarse en el sitio y a seguir consumiendo esto es un ejemplo de restaurante en cuanto a lo que es emoción de lectura de emoción de caras nosotros no hemos hecho una cosa más pero sí que me consta varios proyectos hay uno a la noche de comida no es tan tanificado pero sí que te puedo hablar en Holanda un estudio que se estaba llevando a cabo el año pasado no sé si habrán concluido ya que estaban evaluando la comida la percepción de la comida con distintos entornos y con distintas presentaciones de packaging y de ese tacto olor aroma formas colores en los aviones para que las personas que viajan en avión y comen en el avión el típico comida de avión pues cuál es la sensación la mejor sensación que tienen y por lo tanto la mejor respuesta es decir estoy pagando más o sea menos de lo que me están dando o estoy pagando más de lo que me están dando este era un poquito el objetivo de este estudio y que al final lo que plantea es modificar e interactuar con el entorno y con los elementos que es de composición del producto que se les da al usuario para impactar en los sentidos no sé si te habré contestado de todo pero creo que iba bastante por ahí mira Bea nos manda Bea nos manda otra pregunta dice ¿qué queda de la filosofía en el mundo de las ciencias cognitivas? no sé exactamente cuál es el fondo el trasfondo de esta pregunta a ver las ciencias cognitivas trabajan con la filosofía trabajan con toda la filosofía de la mente con toda la filosofía relacionada con con el comportamiento humano partiendo desde Descartes hasta todo lo demás todas las teorías que ha habido relacionadas con el con el ámbito del comportamiento humano se siguen trabajando y bueno hay distintas disciplinas como varias la psicología que más se trabaja dentro de o las áreas de psicología que más se trabajan dentro de la visión de las ciencias cognitivas evidentemente son las de psicología cognitiva el conductismo y todo lo demás estas pues están dentro de visiones pero pero se siguen otros postulados son más Beck que otros que Skinner o que otros para entendernos pero pero forma parte dentro de unas disciplinas de evidentemente de de las ciencias cognitivas Susana nos lanza otra pregunta y dice Sergio todas estas tecnologías no suponen una intromisión en las libertades de las personas en caso por ejemplo de Motion u otras tecnologías ¿habrá que solicitar permiso previamente? o sea ¿habrá que informar al público de que se le está grabando? Sí no explica porque como es tan amplio os voy explicando y va bien la pregunta gracias Susana por la pregunta os cuento en el caso de Motion cada uno tiene su estrategia en algunos casos hay que pedir permiso por ejemplo que le pones la cámara delante y le dices al usuario oye voy a desvaluarte voy a grabarte y voy a hacerte un plan de personal de mejora de tus skills comunicativos negociación y demás ya tiene que dar permiso evidentemente cuando hay una comisión se le presupone ese permiso pero cuando estás con público por ejemplo en el ámbito retail que en Motion también está en el ámbito retail es muy complicado pedirle a todo el mundo aunque pongas el cartel esto está siendo grabado no puedes utilizarlo en el caso de Motion en concreto no graba personas lo que hace es que analiza expresiones emocionales y lo que devuelve sin grabar no graba visualiza ve con unos ojos pero no graba lo que sí que graba y suelta y suelta aguas arriba con información es valores de tanto por ciento de emoción a nivel conjunto colectivo en algún vertical concreto de la plataforma se basa en personas a personas pero globalmente lo que trabaja mucho más es el concepto más social y más de tendencia de la masa arrastra al individuo en el comportamiento insisto en algún vertical concreto seguridad podría ser muy concreto va para persona con los sacramentos que tenga que haber pero en el resto es a nivel estadístico a nivel campana de Gauss los valores principales y a nivel valores pues decía las probabilidades de impactar porque sé que al 80% de emociones que ha habido son estas esto se correlaciona con esto y esto significa que va a ir impactado o no va a ir impactado o va a ir impactado más o va a impactado menos y lo hace con valores estadísticos y con componentes o con variables relacionadas con las emociones y no con la persona que lo está teniendo en ese momento ¿vale? y muchos de los sistemas tenemos lo mismo y luego tenemos un par de comentarios si Aurelio nos había hecho un comentario de decir en la última tecnología la de la oratoria de las emociones supongo que todavía el análisis es a posteriori no en tiempo real aunque supongo que esto solo sea cuestión de tiempo no tiene sí Aurelio gracias por la pregunta a ver los sistemas de análisis en este caso por ejemplo el que el ejemplo que vi es que habla de los políticos y tal principalmente lo que se está evaluando es expresión emocional es atención de la mirada de expresión emocional en la cara Aurelio creo que es experto bueno creo no sé que es experto en reconocimiento facial con lo cual conoce muy bien lo que son los en facts y demás ¿qué sucede? que una cámara es capaz de evaluar en un sujeto es capaz de evaluar de una manera muy rápida dependiendo evidentemente del procesador de carga de los equipos ya no se trabaja tanto CPU sino GPU en estos casos pero aún no aún hay una hay un desfase pequeño entre el análisis y la y la representación visual es decir es a posteriori pero está consiguiendo en segundos prácticamente incluso menos lo que pasa es que eso supone máquinas muy bestias en la transparencia que ponía entre las energías emergentes había puesto el quantum computing la computación cuántica en la primera sesión de aquí explicado nuestro compañero de computación cuántica qué significa la cuántica realmente y cómo está bueno a día de hoy pues no tenemos computadores cuánticos que nos permitan procesar rápidamente la información que captamos con los visores con los sensores de visualización veas de cámaras veas de lo que sea veas de la banda de cardio de Apple o lo que toque pero en el momento que esas máquinas se escuchan mucho más capaces de procesar muchísima muchísima información en tiempo real se podrá hacer ahora mismo hay una pequeña una pequeña intervalo de tiempo que pasa pero te hablo de en el análisis en el momento te hablo de milisegundos lo que pasa es que te digo la mayoría de las aplicaciones no buscan el saber justo en ese momento que pasa porque tenía que decir luego al ponente que cambia de actitud pero sí que alteran muy rápidamente lo que son los ambientes porque son hablamos de milisegundos no da para una microexpresión de una veintima parte por segundo antes de que me haga la pregunta pero sí para las expresiones emocionales sostenidas que es lo que buscamos aquí aquí no buscamos coger al malo con expresiones muy rápidas sino ver cuál es la tendencia emocional del colectivo pero cada vez es más rápido los sistemas en procesado sí muy bien teníamos otro comentario de Rafael que lo que nos decía es que le ha impactado mucho lo de que la camarera te toque el codo para la bobina que a partir de ahora lo tendrá en cuenta es decir que se fijará a ver si a ver si es que lo hace una aposta bueno no tenemos más preguntas os agradecemos a todos vuestra asistencia a ti Sergio tu tiempo y tu dedicación tu amabilidad como siempre y a los demás pues os recuerdo que os lanzaremos un cuestionario de satisfacción para que podáis evaluar este webinar y a su ponente y que el jueves que viene tendremos un nuevo webinar esta vez sobre Big Data con nuestro experto del observatorio Alex Rayón que es el vicelector de la UNSEA directo que también sea muy interesante y que os animo a todos a que sigáis pues nada más Sergio no sé si quieres hacer alguna despedida yo te agradezco tu tiempo y lo dejamos aquí hasta el jueves que viene muchísimas gracias Pablo muchas gracias a todos hay algún Jordi, Jorge felicidades además efectivamente y nada tenéis nuestro contacto yo os diría que para aquellos que estéis interesados sin saber muchísimo más de toda esta información que os he expresado aquí muy rápido que es un cambio muy amplio pues tenéis tres opciones una es seguimiento en redes libros y demás otra es directamente formación con quien toque y la tercera que es la que yo más recomiendo también es que sigáis en contacto con el observatorio hay diversas opciones de colaborar Pablo quien quiera podéis con el contacto con él porque hay un abanico de información actualmente súper interesante y más ahora que hay que empezar a pensar en qué hacemos cuando salgamos de toda esta situación actual dónde nos metemos qué hacemos y cómo cambiamos esta dinámica cómo cogemos esta ola que nos viene y esta es una de las líneas de las áreas que yo creo especialmente soy convencido que es súper importante y súper interesante muy bien pues muchas gracias a todos feliz día San Jordi por Barcelona y nos vemos pronto un saludo Sergio gracias hasta luego gracias chau chau